Hola mis bellasas, buenos días. Muchísimas gracias por estar aquí acompañándome en otro video más. Espero y todas ustedes estén pasando una linda semanita. El día de hoy voy a estar decorando el área de mis repisas ya que siento que tengo un buen ratito sin hacerle ningún tipo de cambios. Y la verdad es que ya sentía así como que la necesidad de hacerle un refresh. Varias de estas piezas ustedes ya las han visto anteriormente, pero una que otra por ahí es nueva. Y bueno, ya que estoy aquí en esta área también voy a estar decorando el área de mi comedor. Nada exagerado, algo muy sencillo pero bonito a la vez. Y bueno mis bellasas, también quería darles las gracias por todos esos hermosos y lindos comentarios que me dejaron en mi video anterior. Muchos de ustedes me han estado pidiendo que les haga un video de outfits, así de looks y todo eso. Y bueno, el día de hoy no lo voy a hacer chicas porque el día de hoy pues vamos a estar decorando las repisas y el comedor. Pero me voy a preparar y bueno, a ver qué tal nos queda este video porque la verdad yo nunca he hecho un video así. Pero sí, estoy emocionada por hacer algo así como que un poquito fuera de lo normal, ¿no? De vez en cuando hay que cambiarle. Pero ya saben, a mí me fascina la decoración, es mi pasión. A petición de todas ustedes voy a trabajar en un videíto de outfits y bueno, pues a ver qué tal nos queda. Pues ahora sí, sin más preámbulos, vayan por ese cafecito. Pónganse súper cómodas que vamos a comenzar. Para comenzar voy a estar limpiando el área de mis repisas y el mueble con este producto de Method. Lo compro en la tienda de Target y es el aroma de grapefruit que viene siendo de toronja. Y algo muy curioso, chicas, es que a mí no me gusta la toronja. No sé por qué, nunca me ha gustado el olor a toronja tampoco. Pero curiosamente este producto huele tan bonito. Yo no sé si alguna de ustedes ya lo ha utilizado antes, pero si ya lo utilizan, ustedes saben a qué me refiero. La verdad es que huele tan bonito. Para no equivocarme, acabo de ir a la cocina a checar este producto. ¿Y qué creen, chicas? Que sí tiene el aroma de toronjas, pero también tiene rosas, pues con razón es que huele tan bonito. Voy a estar colocando esta jarra de cristal que por cierto es un regalo de bodas, así que ya se imaginarán. Ya tengo años con esta pieza. Y la voy a estar colocando aquí en esta repisa de arriba. Y ya en unos minutitos estaré colocándole unas florecitas. Esta área de las repisas es sin duda alguna una de mis favoritas para la decoración. Hay veces en las cuales no logro conseguir el resultado que me gusta. Pero bueno, algo que yo hago siempre es como que retirarme para así poder observar de lejitos cómo está quedando la decoración. Porque cuando uno está así como que en puro enfrente de la decoración, como que no puede uno observar bien. Así es de que bueno, pues como les digo, algo que yo hago es como que retirarme del área y así poder ver. Y a veces hay días en que termino la decoración y ya más tarde como que ya no me gustó. Y empiezo a moverle otra vez. Y bueno, mis bellas, pues eso es precisamente lo que van a ver ustedes aquí el día de hoy. Pero bueno, esto es definitivamente el arte de la decoración, ¿no? Hasta que quedes satisfecha y feliz de cómo se mira tu decoración. Entonces pues ya la deja uno así como que quietecita. Pero bueno, ya que estamos aquí en esta área, quería platicarles un poquito sobre las repisas. Ya que seguido tengo preguntas de que dónde las compré. Así es de que bueno, mi esposo las estuvo comprando en la tienda de Lowe's. Pero cuando las compró no venían en color blanco, sino venían en color madera natural sin pintar y sin nada. Y bueno, aquí en casita ya teníamos un bote de pintura blanca y aquí las estuvimos pintando. También estas cuatro brackets en color negro las compré ahí en la tienda de Lowe's. Venían en un color plateado. Así es de que bueno, pues yo compré un spray en este acabado mateo porque no las quería brillosas. Pues yo sé que muchas tiendas como Javi Lavi e incluso Target venden estas repisas ya con tornillos y toda la cosa. Pero yo siento que les va a salir más económico si van a la tienda de Lowe's. Aparte que ahí las pueden comprar en las dimensiones que ustedes las necesiten. Y aparte que las pueden pintar del color que ustedes gusten. Y chicas, aquí abajito les voy a estar dejando el enlace al video en el cual mi esposo las está colocando. Así es de que bueno, si están interesadas en ver este video, aquí abajito les voy a estar dejando ese enlace. Y bueno, pues después de estar hablando tanto de estas repisas ya estamos aquí en el área de mi mesa y estoy enamorada de estas carpetitas individuales. Ya llevaba bastante tiempo tratando de encontrar unas carpetitas que me gustaran y la verdad es que sí que me tomó bastante tiempo encontrarlas. Las que tengo ahorita, ya tengo como dos o tres años con ellas y bueno, pues no tienen nada de malo. Están en perfectas condiciones todavía como si estuvieran nuevas. Pero a la vez ya estaba así como que enfadada de lo mismo, ¿no? Ya tenía ganas de darle un cambio aquí a mi mesa. Así es de que el otro día que las miré en la tienda de HomeGoods, dije no, las tengo que comprar. Y aparte de todo que el precio estuvo genial, chicas. Solamente pagué 12 dólares y 99 centavos. Y bueno, pues estas toallitas también son una compra de la tienda de HomeGoods. Me encanta porque son en un color blanco. Y bueno, siempre les digo que a mí me gusta comprar cosas en colores así súper neutros porque estos colores neutros los podemos estar utilizando todo el tiempo en cualquier decoración. Solamente le agrega uno cualquier decoración de temporada y listo. Y bueno, estos anillos para las toallitas me fascinaron, chicas. Quedé enamorada en cuanto los miré. Estos los encontré en la tienda de Hobby Lobby y se me hizo que tienen ese estilo así como boho. Así es de que bueno, se me hicieron perfectos para esta temporada que se nos acerca, que viene siendo el verano. Así es de que bueno, pues aquí les estoy colocando estos anillitos a las toallitas. Y bueno, como podrán ver aquí les estoy colocando encima de los platos. Pero también tienen la opción de no agregar toallita ni nada porque a veces entre más simple y sencillo ponga uno las cosas como que se ve mejor. Y bueno, pues a mí me gustan las dos maneras. Pero a veces si me enfado de las toallitas, pues las quito y dejo así el charger y los platos. Y siento que se mira más este relajado y sencillo. Así como que más fresco sin tanta cosa, ¿no? Esta guinalda la compré en la tienda de Hobby Lobby. Y bueno, la puse aquí adentro de esta como pieza de cerámica que compré en Home Goods. Y bueno, les estoy ahora agregando estas, este, ¿cómo se llaman? Hydrangeas. ¿Cómo se llaman? Ahorita no me puedo recordar, chicas. Pero creo que se llaman hortensias en español. Y bueno, estas flores las compré en la tienda de Target. Y si se dan cuenta, esto así nada más con las cuatro florecitas se mira precioso, sencillito. Pero bueno, pues como estoy así como que calándole aquí que me gusta y que no me gusta, le voy a estar agregando más florecitas. Porque a veces siento que se mira bonito así como bien tupido, lleno de flores. Pero también a veces me gusta lo más simple y sencillo. Así es de que bueno, pues voy a estar colocando las dos, este, ideas. Una como que llena de flores con estas flores azulitas y eso. Y también voy a estar, este, más delantito dejándolo así con las puras hortensias. Porque bueno, pues como les digo, a veces siento que me gusta más lo más simple y sencillo. ¡Suscríbete al canal! Y bueno, pues la verdad es que a mí me gustaron mucho las dos ideas. Pero por ahorita las voy a dejar solamente con las hortensias. Aparte de todo que les había comentado al principio del video que estuve haciendo un cambio en las repisas. Y bueno, ahí en esa área estuve colocando las flores azules que ya enseguida van a ver. Chicas, miren nada más qué hermosura. La verdad es que yo quedé fascinada de cómo se ven estas flores en tono azul aquí en esta jarrita de cristal. Siento que aquí se miran mucho más bonitas. Bueno mis chicas bellas, pues así es como va quedando el área de las repisas. Todavía no las termino, pero ya merito. Déjenme saber en la cajita de comentarios qué opinan, qué les pareció. Si les gustó más al principio o más como que esta decoración. Sí me gustaron las dos ideas en las que estuve decorando estas repisas. Pero para qué les voy a mentir. Yo quedé así como que súper enamorada de esta segunda opción. Se me hace que es más mi estilo. Mira así como que súper bello y romántico. No sé qué piezas de cerámica puedan ser románticas. Pero sí chicas, no sé. Yo así miro esta decoración. Así es de que bueno, pues ustedes déjenme saber en la cajita de comentarios qué fue lo que más les gustó. Me encanta que todo es en color blanco excepto las flores que son en una tonalidad azul muy linda. Es entre azul y gris. Y por cierto, estas flores las compré en la tienda de Michaels. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!